¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, Julio! ¡Foarte atento, agresivo! ¡Bravo, bá! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo, bá! ¡Bien! 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 ¡Fie atento! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fumos, danos! ¡Fumos! 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 ¡Bien! ¡Bravo, ma! ¡Bravo, Donut! ¡Bravo, Vlad! ¡Hai, ahora, Mihai! ¡Hai, Vlad! ¡Bien, bravo! ¡Concentra a los pies! ¡Bien! 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 ¡Bravo, Donut! ¡Foate! ¡Bien, Donut! ¡Bien, Donut! ¡Hai, Vlad! ¡Hai! ¡Asta, asta! ¡Hai, hai! ¡Fii atentu-acolo! ¡Fii tine! ¡Fii tine! ¡Bien, Donut! ¡Hai! ¡Bien! ¡Fii tine! ¡Fii tine! ¡Calb, calb! ¡Fii tine! ¡Fii tine! ¡Bien, Donut! ¡Fii tine! ¡Bien, Donut! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, Mihai! ¡Acuma! ¡Fíjate! ¡Fíjate, Vlad! ¡Fíjate! ¡Bravo, Danos! ¡Frimos! ¡Hai, grijai! ¡Hai, grijai! ¡Bien, Mihai! ¡Hai, capacitatea asta de revenit! ¡Hai, acum! ¡Fíjate! ¡Cenerban! ¡Fíjate, Mihai! ¡Fíjate! ¡Schimbă ceva! ¡Fíjate! 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 ¡Hai, danos! ¡Hai, danos! ¡Bravo, Vlad! ¡Hai, danos! ¡Hai, danos! ¡Uy, ya, de din u, te apagó-lova! ¡Ia de la el! ¡Stáy, stámy de bujís! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Esta es Vlad! ¡Esta es! ¡Bravo, Vlad! ¡Michael, no te pierdas! ¡No la contrae con el! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien era! ¡Bien era! ¡Bien era! ¡Bien era! ¡Fa-te rojo! ¡Fa-te rojo! ¡Bravo, Danut! ¡Bravo! 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 ¡Haide, haide, haide! ¡Haide, haide! ¡Hază! ¡Nu te concentra la el! ¡La meci acolo! ¡Fie! ¡Bravo, Danut! ¡Bravo! 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 ¡Hai, Mihai, Kiki, Ier! ¡Hai, Mihai, Kiki! ¡Bravo! ¡Bravo, Danut! ¡Bravo! ¡Bien, Mihai! ¡Asa! ¡Mai tăiat! ¡Mai tăiat! ¡Mai tăiat! ¡Bien! ¡Bravo, Danut! ¡Foarte bine, Danut! ¡Hai! ¡Bien, Mihai! ¡Hai, hai, hei! ¡Bien, Mihai! ¡Bien, Mihai! ¡Bravo! ¡Hai, hai, mi ero! ¡Bien, Mihai!